Canta compañero Dulcemente arriba los recuerdos que iluminan No dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero Vamos, canta compañero Buenas tardes, bienvenidos a Imagen de Trabajo El programa del Sindicato Argentino de Televisión Hoy tenemos un programa cargadísimo de información Empezamos a hablar de algo no muy feliz Y tiene que ver con las pymes Las pymes generan el 75, 80% del trabajo en la Argentina Pero pareciera que esto no tiene demasiada importancia Al menos para este gobierno ¿Por qué? Porque las medidas que tomaron No son beneficiosas para ese sector sobre todo Bueno, hablamos con el vocero de CAME Con Pedro Cascales Y él nos contaba la situación que tienen las pymes La que están atravesando muchos empresarios Y por supuesto lo que le están pidiendo al gobierno Mirá ¿En qué situación está hoy la pyme en el país? Las pymes estamos sufriendo mucho Particularmente por, no solo por la caída de la actividad Sino particularmente por la suba de las tasas de interés Que es realmente muy alta Estamos hablando que si el Banco Central toma deuda al 40% Eso fija un piso para la pyme Estamos hablando, una pyme se puede financiar entre un 50% Y hasta un 100% depende de donde consigue el crédito Y eso va combinado con el alargamiento de la cadena de pagos Entonces ese alargamiento de la cadena de pagos Combinado con estas altas tasas de interés Y caída de la actividad Es un combo realmente muy preocupante para las pymes Y desde CAME estamos trabajando en ver Qué soluciones podemos aportar hacia el gobierno Para tratar de salir de este atolladero ¿Y cuántos cerraron? Mirá, nosotros no tenemos una estadística de cierres Pero recientemente el jefe de gabinete, Marcos Peña Lo dijo en el Congreso Dijo que en los últimos dos años Cerraron más de 5.000 pymes Eso es un dato oficial que dio el gobierno Hay un dato que es alarmante Y de hecho me llamó mucho la atención Que habla de la producción de la pequeña y mediana empresa Que dice que se ve afectada del 85% de la producción ¿Esto es así? Hoy en día las pymes estamos con un 40% de capacidad ociosa Producto obviamente del bajo nivel de actividad Eso en parte explica Bueno, casi dos tercios de las pymes no tienen rentabilidad Digamos, están o con pérdida o trabajando en punto de equilibrio Menos de un tercio están con rentabilidad Y eso, bueno, va de la mano de esto que te decía De la capacidad ociosa que tienen muchas pymes hoy en la Argentina ¿Y en qué quedó la ley que ayudaba a las pymes? Que les daba una capacidad de crédito Que les daba un crédito baja tasa ¿En qué quedó eso? Bueno, esa ley existe Está en vigencia Es una ley que nosotros consideramos histórica Porque es la primera vez que hay una ley pyme Una ley que tiene un beneficio concreto para las pymes Que básicamente lo que la ley prevé Es poder tomar algunos impuestos Como el impuesto al cheque Uno lo puede recuperar Se elimina la ganancia mínima presunta El IVA se puede pagar a 90 días Y hay un 10% de las reinversiones Que uno puede deducir de ganancia Esos son los principales beneficios de la ley pyme Pero claro, son beneficios que hoy quedaron cortos Quedaron exiguos frente a la realidad que estamos viviendo Por eso ahora acaban de anunciar acá en CAME El presidente Macri Que van a hacer una nueva ley pyme Que va a ser una ley que va a generar más medidas Que en realidad nosotros lo que queremos de CAME Es despolitizar el tema de las pymes Porque las pymes es un tema transversal Es algo que realmente tendría que unir a todas las fuerzas políticas Porque si hay algo que beneficie a las pymes Definitivamente va a beneficiar al empleo Va a beneficiar al país Muchas de las pymes lo que se quejan es La suben las tarifas Millones y millones de pesos se ven afectados allí Y si tienen que pagar millones de pesos en una factura Es imposible continuar produciendo Entonces ahí hay como que se los va acorralando Y llega un momento que no tienen más que parar la fábrica O parar la empresa Un tercio de la tarifa es realmente lo que cuesta la energía Y dos tercios se reparte casi en partes iguales Entre impuestos y gastos o tarifas de distribución Nosotros creemos que esos dos tercios de la tarifa Que son impuestos y gastos de distribución Son los que tienen que ser revisados a la baja Porque es injusto Por ejemplo Una cosa que la gente va a entender enseguida Todo el IVA en cualquier producto es el 21% En las tarifas es el 27% ¿Por qué es el 27? No sabemos Nosotros creemos que tiene que haber una revisión De esos impuestos a la baja Hay que revisar todos los gastos Todos nos tenemos que achicar Porque si no las pymes Como bien decías vos No podemos soportar tarifas Que se tornen impagables Ese es uno de los caminos ¿Cuáles son otros, por ejemplo? ¿O otras alternativas? Nosotros creemos que hay que cambiar un poco esta lógica De que solamente vía aumento de impuestos Podemos llegar a estabilizar el barco ¿Por qué no probamos bajando impuestos? Y esto pasó Pasó en Israel, pasó en Hungría Que bajaron impuestos y recaudaron más ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que hay un 30-40% de economía informal Que no se va a formalizar solamente con simplificarle los trámites También hay que ayudarlos a tener una carga impositiva menor De tal manera que haya menos tentación a la informalidad Nosotros tendríamos que lograr ayudar a formalizar a esa gente Incorporar a esa gente al trabajo Y que toda la economía formal microempresa Pequeña y micro, no mediana Pague menos Porque si todos pagan menos Seguramente que la rueda va a empezar a funcionar Nosotros calculamos de encame Que aproximadamente de cada 100 pesos que le entra una PYME 46 pesos se van en impuestos Nacionales, provinciales o municipales Es decir, que imaginate que otra estructura Que no está en la formalidad Se ahorra esos 46 pesos Entonces es imposible que este pueda competir contra este Ni que hablar de exportar La media en la región No llega al 30% Cuando acá tenemos el 46% ¿Se sienten escuchados? Mirá, nos escuchan Pero evidentemente no sabemos Si a veces es por un problema de urgencias Si es por un problema a veces de que son El Estado son como muchísimas botoneras Y cada ministro maneja Hay 20 ministros Cada uno maneja un pedacito de una botonera Entonces si realmente el legislativo Se convence de que es importante Tener políticas PYMES de desarrollo Que trasciendan los gobiernos Bueno, ahí vamos a empezar a pensar Un famoso proyecto de país Con algo que nos una Que sea transversal a todos Y ahora vamos a hablar con Pablo Estorino Gracias Pablo por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes por volver a invitarme Por favor, bueno Hablemos del tercer congreso de la multisectorial Contame un poco ¿Qué fue lo que sucedió? Porque pasaron un montón de cosas Sí, como cositas más interesantes Tuvimos la novedad por primera vez En los tres congresos que tenemos Que venimos llevando adelante Desde la multisectorial audiovisual Desde una mesa específica Donde las trabajadoras De la actividad audiovisual Hacían un análisis de situación Desde la perspectiva de género Incluyendo todas las trabajadoras Actrices, productoras, empresarias Y obviamente todas las técnicas De la actividad Tanto del cine y la televisión Que fue bastante, bastante interesante Sobre todo cuando la temática Y la perspectiva de género Son hoy eje de un debate importante Por la sociedad en general Exactamente Y bueno, ¿de qué? ¿Cuál fue el marco? ¿Cuál fue el camino? ¿O a dónde llegaron? A ver Mirá, el análisis fue bastante rico Extenso y quedó muy claro En que las mujeres hoy No solamente en la actividad audiovisual Pero específicamente Las mujeres en la actividad audiovisual Han decidido tomar un protagonismo Y una relevancia Que le corresponde de por sí Y eso ha sido bastante positivo Y muy motivador Para todas las compañeras Y también los compañeros De la actividad audiovisual ¿Estuvo Goyasqui? Que me decías que fue maravilloso el cierre El cierre del Congreso Y un análisis muy bueno ¿No? El cierre del Congreso de la Multisectorial Lo llevaron a cabo El diputado nacional Pablo Carro Que es un diputado de esta asociación sindical Hugo Goyasqui Que es el secretario general de CTA Y también es un diputado de esta asociación sindical Y nuestro compañero El secretario general del SATSAI Horacio Arrezaigor Fue la verdad que fue muy maravilloso Poder escucharlos a los tres Con mucha claridad Con un análisis de la realidad Muy muy interesante Y de cómo debemos seguir Y cómo debemos continuar los trabajadores En esta situación de crisis No solamente del sector audiovisual Sino en crisis general de la actividad De la República Argentina Y eso nos llenó de orgullo De esperanza Y de que hay un camino Que los trabajadores Tenemos propuestas y alternativas Para poder salir de esta situación En la cual se encuentra el país Desgraciadamente ¿Alguna por ejemplo? Que podamos saber Y fundamentalmente las leyes O el desarrollo de leyes Y de proyectos de ley Que tengan que ver con Con la protección Del espacio audiovisual nacional Que se puedan crear Las alternativas Fundamentalmente a partir De políticas públicas de Estado Que nos permitan crear empleo Fomentar el espacio audiovisual nacional El subsidio Y fomentar el trabajo Que tenemos excelente capacidad técnica En la Argentina Para poder producir, realizar Y venderlo en el exterior Y además te estás yendo de viaje Estamos viajando Estamos viajando el día El día martes Porque se va a producir En Resistencia Chaco El primer foro De los 21 foros Que tiene preparados Este Para la presentación Debate y discusión De la Ley Federal de Culturas El diputado nacional Daniel Filmus Tiene un proyecto de ley Este Que Pretende Llevar adelante En una discusión amplia En todo el país Arranca el 21 El día martes En Resistencia Chaco Y vamos a estar Desde el sector De los trabajadores Intentando Colaborar Participar Y acercar La visión que tenemos Nosotros Sobre el espacio cultural argentino Donde creemos firmemente Que debemos garantizar El acceso A la cultura De todos los Habitantes De la Argentina Que no tiene que ser Un concepto Mercantilista Librado A las posibilidades Del mercado O a las tendencias Del mercado Sino que tenemos Que garantizar El acceso A la educación A la formación Al acceso A la tecnología Y a los sectores productivos De todas las áreas De la cultura De la Argentina Así que ahí estaremos Intentando Debatir Y charlar Y ponernos de acuerdo Con todos los sectores De la sociedad Porque la cultura Nos abarca a todos Desde todos lados Y desde el sector De los trabajadores Yendo a señalar Que obviamente Hay que hacerlo Con el cuidado Correspondiente Los convenios Colectivos De trabajo Las leyes Y todos los derechos Laborales A los compañeros Y compañeras Que son Claramente Trabajadores De la cultura Y por eso Es que Vamos a estar ahí Acompañando Y señalando En este foro Cuáles son Las necesidades De los trabajadores Para esta ley De la cultura Bueno Vos hablabas entonces Del cierre del congreso Y además también De las palabras De Horacio Resedigor De las palabras De Hugo Yasky Gracias Pablo Y te invito A que antes de irte Empecemos a escuchar Con todos nuestros amigos Que están viendo Imagen de trabajo El cierre del congreso Dale Por supuesto Gracias Escuchemos Que el debate Me parece que hoy Pasa por la ley corta Que es otra cosa más De este gobierno Que cuando dice algo Y hace otra cosa Todos sabemos Que su primer acto De gobierno Fue con la ley de medios Al otro día Nomás que asumió Fue atacar la ley de medios Derogar las cosas Que realmente Eran importantes Para esa ley Y que generaban trabajo Porque la ley de medios Fue para dar diversidad Pero también Para generar trabajo Entonces A partir de ahí Empezó Lo que es la concentración O sea Que se empezó A profundizar La concentración Y yo recuerdo Plenamente Lo que Dijeron todos Los actores Del ENACOM O lo que nos pasó Con algunos Diputados De Cambiemos Cuando decían Bueno Ahora vamos a debatir Lo que queremos Que es la ley De la convergencia Una ley convergente Donde vamos a atacar Toda la problemática De internet Y vamos a atacar La problemática De contenidos y medios ¿Alguien lo vio? La salida fue Un decreto Y después del decreto Aparece Rápidamente Raramente Sin saber Las alternativas O consultar A los actores De la actividad La ley corta Una ley corta Que entra Que todos Pensábamos Que no iba a haber ley Ni corta Ni larga Ni nada O sea Que íbamos a seguir Con los decretos Pero esa ley corta Trajo aparejado Dos o tres ítems Que son realmente Primero El tratamiento Que se hace rápido De ingreso al Senado Que demanda Algún compromiso Porque se hace A las apuradas Para cuando llega El presidente de España Rajoy Eso habla a las claras De los compromisos Que tenía el gobierno Con algunos sectores De las telecomunicaciones Y cómo permitía Algunas cosas Que van en demedro De todo lo que dijo Daniel Filmus Que es la penetración cultural Que es la La aplicación De los satélites La apertura De los satélites Y la concentración De las telecomunicaciones En pocos grupos Que va a tender A eso Y todos sabemos Lo que pasa Cuando hay concentración O sea Cuando hay concentración Ya no solo mediática Sino de todas Las telecomunicaciones Que aparentemente Vamos camino Hacia Tres grandes grupos Eso va en desmedro De todas las pymes Del sector Y si algo sabemos Los trabajadores Que lo que nos genera Trabajo Son las pymes Nosotros como gremio Hemos crecido A través de la cantidad De empresas 650, 700 empresas Que tenemos en el país Que generan trabajo Y ahora tenemos En el living De imagen de trabajo A Luis Carnevale ¿Cómo estás Luis? Muy bien Un gusto tenerte aquí Igualmente estar acá Vos pertenecés A la familia De los judiciales En la provincia De Buenos Aires Es un dicho Que se dice habitualmente Tal cual Bueno Ahora el 22 de agosto Se vienen las elecciones Sí En la asociación judicial Bonerense Que es el sindicato Que nos representa A los trabajadores judiciales En la provincia De Buenos Aires Nosotros conformamos Una lista opositora A la actual conducción Que se denomina Judiciales Unidos Bonerenses Y bueno La verdad que estamos Muy contentos De haber conformado esto Porque tenemos Con nosotros Este 13 agrupaciones En toda la provincia De las 18 departamentales 19 en realidad Una es nueva Moreno General Rodríguez No tenemos todavía Referentes nuestros Pero Somos 13 agrupaciones Que nos juntamos Nos unimos Porque los compañeros Nos pedían la unidad Nosotros Le ofrecimos La unidad Y conformamos Este espacio Con innumerables Agrupaciones Que conforman La asociación judicial Bonerense Junto con Mujeres y hombres Que fueron históricos Dirigentes históricos De la JB Que nos acompañan Por eso estamos Muy contentos Por ese tema Y esto Luis Significa que Los trabajadores Necesitan un cambio Porque por lo que Tengo entendido Además Cuando tantos Trabajadores De distintos lugares Necesitan unificarse Es porque No están contentos Con el salario No están contentos Con las condiciones Laborales Por lo que Tengo entendido También en la provincia De Buenos Aires Las condiciones Para los laburantes Son bastante malas ¿No? Sí Es así Nosotros Digamos La conducción actual No ha dado respuesta A ninguno de los temas Que vos Abigail Estás planteando Por eso nosotros Conformamos este espacio De la departamental Que yo provengo Que es La departamental De La Matanza En la cual soy Secretario General De los trabajadores Judiciales así Las condiciones De trabajo Son pésimas A pesar de que Bueno Hay un esfuerzo Importante Que tenemos nosotros Haciendo reclamos Tanto sea Arquitectura Tanto sea Que somos bien recibidos En la corte Pero bueno Como la provincia De Buenos Aires Dispone De esos fondos Recién ahora Después de 25 años En esta departamental Están comenzando A construir O están retomando Algunas obras A cuenta gotas Y realmente Si las condiciones De trabajo No son dignas Los salarios Básicamente Nosotros estamos A nivel 18 18 digamos Somos la provincia En lugar 18 De la que cobramos En toda la nación Digamos Que estamos Por debajo De muchas otras provincias Nosotros Con estos aumentos Que se han dado Los trabajadores Judiciales Que recién comienzan Están Por debajo De la línea De la pobreza Así que Nosotros exigimos Esto Que digamos Que tengamos Una conducción Que pueda dar Respuesta a eso No solamente Una mera presentación Judicial Ante las autoridades Ante las autoridades Que además Son nuestros patrones Claro Tal cual Así que Por eso Nosotros Estamos teniendo Este acercamiento Con los compañeros Y compañeras Estamos muy bien Recibidos La verdad Que es una Catarata De esperanza En el sentido De que Bueno Nos están Recibiendo muy bien En todas las departamentales En Bahía Blanca Tenemos compañeros jóvenes En San Isidro Otro compañero joven En Lomas de Zamora La verdad Que un grupo De compañeros jóvenes Tanto Martín Como Brenda Son compañeros Que van adelante Este Y la verdad Eso nos llena de orgullo Porque bueno Pensamos que Que ya hemos triunfado Pero bueno Este Por este hecho Pensamos que ya hemos triunfado Pero además de eso Este Nos llena de orgullo Porque hemos Incorporado Muchísimos compañeros jóvenes A esta A esta Digamos Agrupación provincial Que se llama Judiciales Unidos Bonaerenses El 22 de agosto Va a competir Y entonces ahí Bueno Vamos a ver los resultados Ojalá que tengan Y que las esperanzas Se hagan realidad Ojalá los compañeros Nos acompañen Muchas gracias A Abigail Por favor A vos Luis Y muchos éxitos El 22 Gracias Muy amable Nuestro secretario general Horacio Arreza Igor estuvo en Jujuy Allí recorrió La seccional Y mirá lo que pasaba Bueno Es un acuerdo Entre la municipalidad Y el sindicato En el cual Va a haber Un lugar Un espacio En la entrada De la ciudad Donde va a haber Un monumento Hecho por artesanos De la localidad Con respecto A nuestra actividad Y nosotros Nos comprometemos A hacer Cursos de capacitación Abierto Con lo que Compromete A nuestra actividad Cursos de cámara Cursos de edición Cursos de fibra óptica Todo lo que Hacemos Para nuestros afiliados Hacer una apertura De esto Para todos los ciudadanos De cual palá Así que Estamos muy contentos De que nuestro sindicato Tenga un espacio En la ciudad Y para mí También Bueno Porque acabo De participar En la actividad De la pachamama En mi primera vez Realmente fue Impactante Porque uno Lo conoce Desde Buenos Aires Lo ve por televisión Pero bueno Haberlo realizado Acá En vivo Y en directo Como decimos En televisión Realmente Ha sido muy placentero Así que bueno Contento Con nuestra visita Para el palá Imagino también Un fuerte Que esto viene A fortalecer Los vínculos Entre lo que tiene Esa Y la comunidad Y también El municipio No, por supuesto Ojalá Podamos Seguir haciéndolo A través de todas Las intendencias Municipalidades Del interior De la provincia Y bueno Mi presencia Siempre Tratando de apoyar A los nuevos compañeros De la conducción local Que están haciendo Un muy buen trabajo Y también visitando Los canales locales Charlando con los empresarios En esta nueva temática Que hay de las telecomunicaciones Las convergencias Que se vienen Y charlando un poco De la ley corta Que está en el Congreso De la Nación Que es lo que compromete Lo que va a regular Nuestra actividad Las telecomunicaciones Así que Una actividad muy intensa En el día de hoy Y de Jujuy Nos vamos a ir a Mendoza Porque nuestro secretario general Horacio Arreceigor También estuvo en Mendoza Y allí en la seccional De Mendoza Estuvo con Marcelo Aparicio Y también miembros De la comisión Participando de una asamblea En la base 2 De DirecTV En donde comentó Las novedades Con respecto A la exitosa gestión paritaria Que llevó adelante Nuestro gremio Y la situación De nuestra actividad En todo el país También estuvo En la legislatura De Mendoza Acompañando A Marcelo Aparicio Que recordemos Además de secretario general De la seccional Mendoza Es diputado provincial Por unidad ciudadana Del bloque Podemos vivir mejor Y ya que estamos hablando De podemos vivir mejor Hay que recordar Bronquiolitis Una enfermedad Tremenda Para toda la familia Por eso Llegó el micro De salud De Martin Grunberg La bronquiolitis Es una enfermedad Infecto-contagiosa Producida por un virus Y que afecta La vía aérea inferior ¿Qué quiero decir Con todo esto? Que es una enfermedad Infecto-contagiosa Quiere decir Que es un germen Que se contagia De persona a persona Y es muy contagiosa Es una enfermedad viral Eso significa Que no tiene Un tratamiento curativo Como la mayoría De las infecciones virales Se cura sola Muchos padres preguntan ¿Y por qué no le damos Un antibiótico? Porque el antibiótico Lo único que hace Es destruir bacterias Y las infecciones virales El antibiótico No le hace nada La bronquiolitis Afecta sobre todo A los lactantes menores De un año Que tienen menos defensas Cuyo pulmón Tiene menos reserva Entonces Si los bronquíolos Comienzan a cerrarse Y no ingresa oxígeno Al pulmón El cuerpo no se oxigena Esa es la gravedad De la bronquiolitis Cuando el oxígeno En la sangre Empieza a bajar Un niño debe internarse Para poder aportarle oxígeno Eso se puede hacer Con máscaras Puede hacerse con bigotera Seguramente Vieron alguna película Alguien que tiene El tubito bajo la nariz Eso es para administrarle Directamente oxígeno A la vía respiratoria La mayoría De los cuadros De bronquiolitis Afortunadamente Son cuadros leves Que pueden tratarse en casa ¿Qué es lo que se puede hacer? Podemos hacer mucho Para tratar de prevenir El contagio de la bronquiolitis En primer lugar Cuando un niño Está enfermo Con un resfrío Con un catarro Con una gripe Tratamos de no mandarlo Ni a la guardería Ni al jardín Porque puede contagiarle A otro paciente Una bronquiolitis Favorecer la lactancia materna La lactancia materna Es una de las intervenciones Más importantes Para prevenir Todas las infecciones En la infancia Los niños deben tener Todas las vacunas correspondientes La vacuna del neumococo Que previene las neumonías Y la vacuna de la gripe Que puede prevenir La bronquiolitis Si un niño Por algún motivo No puede tomar pecho materno Recomendamos una fórmula Con simbióticos Los simbióticos Son unas sustancias Que tiene la leche de madre Que hay algunas fórmulas Que las contienen Que mejoran Las defensas del lactante Y sobre todo Tratar de que los chicos No estén En lugares cerrados Mal ventilados Y con muchos niños Es decir Guardería Y sala de dos Son una fuente Muy importante De infecciones Sobre todo Infecciones respiratorias Mi mujer se llama Mauricio Es una comedia Buenísima Que no te la podés perder Está en el teatro Ya podés sacar la entrada Estuvo Matías Santoyani Que es uno de los protagonistas De la obra Haciendo la nota Hablamos con todos Mirá lo que nos contaban Dos de los protagonistas De este gran Gran espectáculo Que se llama Mi mujer Se llama Mauricio El amigo Matías Salé Y el amigo Alejandro Müller Los protagonistas De Mi mujer Se llama Mauricio Pensé que ibas a presentar Otros dos Los grandes protagonistas Los grandes protagonistas De esta gran comedia Que estamos haciendo En el teatro premier Estamos muy contentos Se hizo un gran equipo La verdad Una gran familia ¿Cómo estás Germani? Muy bien Muy bien Muy feliz Muy contento Es una comedia francesa Que tuvo mucho éxito En todo el mundo Hay una película Esta misma obra También fue éxito En Mar del Plata Así que bueno En eso lo teníamos asegurado Vika ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Mati? ¿Todo bien? ¿Cómo va pasando? Muy bien ¿Tu primera experiencia en teatro? Primera experiencia en teatro En Calle Corrientes Y la verdad Que estoy orgullosa De este equipo de trabajo Porque es increíble Muy buena gente Todos Y la verdad Que la buena energía Para trabajar Es muy importante Y acá se encuentra Ahora estamos por subir ya el escenario Tenía ganas de hacer esta obra Esta obra Y con este personaje Y con este elenco Con este grupo Con este productor Con este Con el productor Sí Porque él sabía que tenía la obra Y cuando me llamó La verdad que me puse muy contento Porque es una Bueno Bueno yo lo disfruto mucho No sé No nosotros Yo sí Le aviso a la gente Yo también Más de este curro que tengo Soy parte del elenco En el cual tengo mucha interacción Muy bien Con el amigo Matías Salé Y el señor Alejandro Nos divertimos mucho Mucho Tu primera obra así de texto De Bodeville importante Mirá Sacando lo que hiciste Con el libro en medio Y con Martín Digo que era más musical No pero Es re lindo Porque para mí Es de una satisfacción muy grande Porque es la primera vez Que hago un personaje Que está acorde A mi edad A mi Digamos A mi vida ¿Entendés? Hacer la esposa De Germán O sea De una mujer mayor O sea Me encanta Porque es otra faceta Que yo nunca había Hecho Y estoy fascinada Y quiero que todos Lo vean Me mando un beso grande Muchísimas gracias Y sigan disfrutando Mi mujer se llama Mauricio En el Teatro Premier A Estudio Central Le diría Raúl Porchetti Escuchá lo que te voy a contar Porque ahora tenemos Facebook Imagen de trabajo Búscanos Poné like Hacé todos los comentarios Que quieras Ahí vas a encontrar Los programas ya emitidos También las fotos Todas las entrevistas El back de todas las notas También las promos Todo 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 Antes que nadie Hacé todos los comentarios Que quieras Porque todo lo que vos nos cuentes Y todo lo que nos comentes Es por supuesto Productivo para nosotros Y ahora sí Te vas a enterar De todas las novedades En donde en el spot En el spot nuevo De TV Mutual Si sos trabajador de televisión Descubrí más ¿Qué esperas para disfrutar? Llegó el momento del fútbol La imagen de trabajo Liga Lujanense Por la liga Lujanense de fútbol En el estadio 12 de agosto Hacía las veces de local Alianza Taxista Frente al social Atlético Televisión Un conjunto de Maximiliano Blanco Que desde el inicio Dominó el juego De pelota detenida También movimiento Como veíamos en imágenes Jonathan Serato Arbelo Esquivel Fueron protagonistas Pero ¿Quién iba a convertir el gol? Sí Esquivel Al medio Tavio Y Cristian El chicha Tavio Sí En la primera mitad Abría el marcador No era de cabeza El gol de Tavio Sino con su pie derecho En modo goleador Está Tavio Esta temporada En la liga Lujanense Abría diferencias Y a partir de allí Iban a aparecer los espacios Se vestía de bombero Uno de las defensas Desde taxistas E impedía que el SAT Amplíe diferencias La segunda mitad Siguió con la misma tónica No solo por la diferencia Que iba a seguir manteniendo El SAT Sigh Sino también Por las oportunidades De goles Claras iban a ser En estas ocasiones Las de Arbelo La de Esquivel También aparecía Cuando siempre se lo necesita Hablamos de Nicolás Flores No iba a haber tiempo para más Por la fecha número 7 Fue victoria del SATSAY 1 a 0 Y hasta acá llegamos Con imagen de trabajo Feliz día A todos los chicos A vos también Que sos adulto Porque tenés el niño adentro Como siempre Porque si no Que nos queda en la vida ¿No? Chau Gracias Canta compañero No te quedes sin el fuego Vamos Canta compañero Vamos Canta compañero Vamos Canta compañero No dejes de cantar Vamos Canta compañero No dejes de cantar Vamos ¡Gracias!